Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Bien, dicen que después de la tormenta viene la calma. Y una vez pasadas las desgracias, Jair encuentra el rayo de luz que necesitaba para brillar. Un día, llegó un amigo a tocarme como loco a las 10 de la mañana y empezó, Jair, Jair, ¿qué onda? Oye, hay un casting aquí, ¿ya sabías? ¿Casting de qué? ¿De qué me hablas? Un casting, va a haber un casting aquí, van a hacer una onda como Big Brother, pero de música. No sé qué, deberías de ir, vamos. Y no quedé. No quedé y me pegué un agüita, no, 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 así. Gacho, gacho. Me fui y un día en la mañana me estaban moviendo, moviendo, me despertaron y estaba así, luces, una cámara, todo. Yo, ¿qué está pasando? Felicidades, estás en la academia. Es así como la academia llegó a su vida. A pesar de no haber ganado el reality, Jair conquistó el cariño del público y el mote de campeón sin corona que le generaría una rivalidad con la triunfadora Miriam Montemayor, que se intensificó cuando Jair gana el desafío de estrellas. El moncillo, este, mi familia, mis amigos y todo, este, pues, ellos sí, ellos sí, sabes, se agüitaron de que no había ganado, ¿no? Para ellos yo se había ganado. Entonces, empezaron con esto y empezaron a hacer camisetas y todo, el campeón sin corona. Pero yo siempre lo dije y siempre lo voy a decir. Mi cuarto lugar en la academia es el lugar que me merecía. Yo no necesitaba ni el primero, ni el segundo, ni el tercero. No necesitaba nada. Necesitaba llegar a la final. Yo creo que no se enojó. Yo creo que no le gustó haber quedado en segundo lugar después de haber ganado la academia, pero tampoco no era personal, ¿no? Tampoco no era personal y... Miriam es una gran cantante. Miriam es una gran cantante y es una gran ganadora de la primera generación de la academia. Este fue el surgimiento de una nueva estrella. Hoy ya convertido en un gran cantante con 10 años de experiencia, Jair valora el esfuerzo y sacrificio. Y amenaza. Va por más. Mi izquierda hizo algo que cambió mi rumbo. Cuando yo salí de la academia en el 1 de diciembre del 2002, para el 5 de diciembre, se habían pasado cuatro días, me metieron a un estudio a grabar Alucinado. Y entonces, para de aquí a que los demás grabaron su primer disco o su primer tema, ya Alucinado estaba... Ya en enero, febrero, marzo, Alucinado estaba hot. Sí. A todo lo que ha dado. A todo, todo, todo lo que ha dado. Entonces, junto con eso, me metieron a una novela con Marta y Garena en el 2003, en enero del 2003, junto con Alucinado y El desafío de estrellas. Y no, pues fue una locura. No quiero ser un artista famoso. Quiero ser un gran cantante y quiero ser un gran músico. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos. ¡Gracias! ¡Gracias!